Hola, vamos a hacer hoy una receta rapidita, facilita y deliciosa, vamos a hacer tortillas de perejil, exquisitas, super fácil y van a ver que es algo diferente y que les va a encantar. Vamos a darle ya los ingredientes y vamos a comenzar. Vamos a necesitar 10 huevos, un manojo de perejil bien bueno y una cebolla mediana. Vamos a cortarlos bien pequeñitos, tanto el perejil como la cebolla. Aceite de oliva al gusto, sal al gusto, pimienta blanca al gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner en una sartén un poquito de aceite de oliva a calentar. Si a ustedes no les gusta el aceite de oliva pueden usar aceite vegetal, pero como es de perejil, el perejil y el aceite de oliva se unen muy bien, tienen una complicidad muy grande y cuando hacemos cosas con perejil conviene que sea con aceite de oliva. Vamos a agregar la cebolla y la vamos a saltear un poquito o a sofreír como le quieran llamar hasta que ella se transparente un poco. Transcurridos dos minutitos vamos a agregar el perejil, bien cortadito el perejil. Recuerden cuando están cortando el perejil es de retirar los tallos más gruesos, eliminarlos porque no queremos encontrarnos pedazos duros. Y después cortamos los tallos finitos y las hojas, bien cortadito. Y está listo, apagamos la cocina. Es solamente dos minutitos para la cebolla y luego un minutito más con el perejil. Vamos a batir los huevos. Vamos a agregar sal. Dos cucharaditas le voy a agregar. Una y dos. Y voy a agregarle media cucharadita de pimienta blanca. Suficiente. Vamos a batir otra vez. Y ahora vamos a agregar el salteado que hicimos con el perejil y la cebolla. Ahora vamos a envolver. Y ya está. Vamos a comenzar a hacer nuestras tortillas. Lo primero que vamos a hacer es poner en una sartén un poquito de aceite de oliva. Yo puse una sartén pequeña del diámetro de una porción individual y puse dos cucharones de la mezcla para las tortillas. Para comenzar a comenzar a hacer las tortillas. Vamos a dejar que se cocine bien por este lado. Yo la voy a tapar porque así se cocina mejor interiormente. Esperamos aproximadamente unos tres minutitos antes de voltearla. Entre tres y cinco minutos. Nosotros vamos viendo como se va comportando y después le damos vuelta. Con la misma tapa que estamos tapando la sartén, damos vuelta. De esta manera y la ponemos acá de esta manera y tapamos nuevamente. ¿Ven qué linda? Ya está. Dejamos ahora dos o tres minutitos de este lado y ya está lista la tortilla. Bueno, la tortilla está lista. De esta manera ya está. Ya no necesitamos estar poniendo más aceite ni nada porque ya está bien la sartén con el aceite que le habíamos puesto al principio. Ok. Ahora el mismo procedimiento vamos a tapar para que se cocine. Ok. La tortilla ya está sequita de este lado. Vamos a hacer el mismo procedimiento de voltearla. De esta manera. Ajá. La ponemos. Vamos a dejar que cocine. Unos dos minutitos y está lista. Nuestra tortilla está lista. Vamos a recogerla, miren que linda se ve, ¿verdad? Y la ponemos acá. Ya está. Como esta ya es la última, vamos a ponerla de una vez. Así. Vamos a tapar y vamos a dejar que cocine. Entre tres y cinco minutitos. Vamos a ver, está lista para voltearla. Ustedes van viendo cómo se va comportando. Cuando ustedes vean que ya está cocidita por encima, es el momento justo de voltearla. No importa el tiempo. La tortilla está lista. Vamos a apagar la cocina. Y vamos a ponerla junto con las otras. Ya está. Aquí están nuestras tortillas. Se ven mundiales esas tortillas, ¿verdad? Y son exquisitas, de verdad. Ustedes tienen que prepararlas porque les va a fascinar, ¿ok? Y tan fácil para el desayuno o para una cena rápida. Bueno, espero que las preparen que son muy ricas. ¿Les gustó la recetita tan rápida de las tortillas de perejil? Yo la quiero compartir con ustedes porque son exquisitas, de verdad. Es algo diferente. Y como no tienen papa, ni tienen nada, son muy ligeritas. Muy deliciosas, de verdad. Ya que están en el canal, visiten el resto de las recetas. Y inscríbanse en el canal, yo cuento con ustedes. Dejen sus comentarios de todas las recetas. Y sobre todo, en este caso de estas, para ver qué les parece. Me voy a despedir y se van a la próxima receta. Y hasta ahí. Chao. Preparan la recetita de tortillas de perejil, que son exquisitas.